Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la pieza, que la cintura dale vela Más pegante al frente y que sube esa tela que se está picao Hasta aquí a ti te duele a tu de mí, pero que me salga de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Algaré, te me importa a la gente No eso que a mí, bailándote de fuerte Ay, bailándote de dinero, ay, y entonces no para Hasta que te sin conciencia, hay que meter la paciencia Y me acepte en la pierna, otra mamá es que te La chula tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones que cuando amanece Ya viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo sea dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo sea dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no te engañeo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone poqueta la linda Si ya sabes que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Esa cinturita Bailándome cerquita Bailándome cerquita Bailándome cerquita Bailándome cerquita